La docente y comunicadora social Angélica Suárez expone el libro recomendado de esta semana titulado El País de la Canela, del autor William Ospina, reconocido en Colombia por escribir varias novelas como El País del Viento, libro que fue ganador en 1992 del Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. Es una historia que nos muestra que los españoles llegaron a América No solamente atraídos por el oro y las riquezas de las piedras preciosas y los metales preciosos Sino también en busca de especias Y una de las más apetecidas en Europa para la época, siglo XV, siglo XVI, era la canela Y entonces ellos, digamos que cuenteados por algunos indígenas en el Perú y en Ecuador Se fueron en busca de la canela y juraron que se iban a encontrar llanuras inmensas Pletóricas llenas de árboles de canela y se iban a hacer millonarias, se iban a hacer muy ricos Con esa canela y resulta que en esa búsqueda lo que se encontraron fue el río Amazonas con todas sus vicisitudes Angélica Suárez por su parte promete a los lectores amantes de la literatura Que en el texto El País de la Canela encontrarán datos interesantes Frente a la historia de la invasión del Imperio Incaico en Colombia Consejo para leer este libro, vale la pena Primero porque es una lectura, fluye muy fácil, es muy agradable La verdad que el libro lo atrapa a uno desde el primer momento Pues todas las aventuras que pasaron los españoles al encontrarse con esa anaconda gigante Llamado río Amazonas, es maravilloso de verdad Y el segundo consejo, siempre hay que leer, siempre Lamentablemente Colombia es uno de los países con menores índices de lecturabilidad Y eso se nota principalmente cuando la gente escribe Suárez además aporta a la comunidad de Barranca Bermeja dos consejos con el fin de incentivar a la lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!